Música 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 Tus ropa de caer lentamente Soy un desvía respetado Y el mentirador Descargamos de sentirte que ir a pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana me diganá Lo que pueda suceder No dame fuerzas para contener Solo así yo te veré A través de mi persiana me diganá Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana me diganá Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana me diganá Todo así yo te veré Así sido tú Soy un desvía Gracias por ver el video.